No es momento de sonreír. Sí lo es. Ya puedo sacar pelear con un dios del fuego de mi lista. ¡Chúpate esa! ¡Fight! ¡Igly! ¡Suplente! ¡Antigravedor! ¡Explosión, Fónica! ¡Tormedo! Eres la primera chica monstruo que veo buena. ¿Crees que soy un monstruo? ¡Giggly! ¡Aquí gravedad! Me cuesta más ir al baño que lo que me costará ganarte. Disfrutaré mucho matándote. ¡Campo de fuerza! ¡Torpedo! ¡Igly! ¡Antigravedor! ¡Aquí está Janet! ¡Boo-yah! ¡Finishing! ¡Es hora! ¡Activa la explosión, Fónica! ¡Paz! ¡Desbloqueada! ¡Fatality! ¡Peacemaker! ¡Wins! ¡Flawless victory!